Hoy tuvimos el placer de recibirlo al gobernador Mariano Arsioni en Gaiman, estuvimos charlando un rato de generalidades, de cuestiones de gestión, políticas con él, y después aprovechamos la oportunidad que el gobernador quería hacerlo y yo le había pedido de hablar con los trabajadores de la fábrica Soriano que están atravesando una situación complicada porque no están cobrando sus sueldos en tiempo y forma, así que el gobernador se comprometió en ponerse el problema al hombro y también hacer las gestiones y comenzar a hacer los llamados correspondientes para tratar de solucionar en tiempo y forma, así que fue una reunión muy fructífera entre él y los trabajadores. Yo había coordinado con el gobernador que íbamos a pasar por la fábrica a hablar con ellos y bueno, ellos se acercaron al municipio, así que los recibimos a todos en el municipio, estuvimos hablando media hora un poco más del tema, el gobernador ya estaba al tanto porque se lo había comentado yo, se lo había comentado el ministro Alonso y bueno, yo también me reúno con ellos todos los días, prácticamente todos los días que desde que comenzó el conflicto paso temprano a la mañana a hablar y a ver qué novedades hay y obviamente siempre desde mi lugar poniéndome a disposición para hacer lo que sea necesario para que se solucione, buscar la mejor solución posible. Y después aprovechamos a recorrer, a saludar a dos barrios que habían sido entregadas las viviendas hace 15 días y el gobernador no tuvo la oportunidad de estar, así que lo acompañó, saludó a los vecinos, a esas 12 casas y después además fuimos a recorrer una obra que es un barrio que se está haciendo, unas 20 de 20 viviendas, que viene un poco retrasado por la situación económica general, pero que bueno, que ya está bastante adelantado y la idea es este año entregarla, así que también aprovechamos a recorrer ese barrio, esa obra, más que nada con el gobernador. Gracias por ver el video.